Hola, es un nuevo video de la caja del bloque y cuando grabé el video de analizando el trailer de la temporada 3 de Jurassic World Camp Cretaceous no pensé que en verdad ya no iba a tener tiempo para grabar las noticias, pero empecemos Primero comenzamos con este de Lego Friends, la cascada en el bosque que es un set pequeño, yo pensé que iba a ser como 4 o más y está bonito, está bonito y podemos ver como dice en el título la cascada en este bosquecito podemos ver unos pinos, ya quiero ver cómo es que se construye con esta pieza que creo que apareció en el set de Minecraft Dungeons que vimos en el video pasado de noticias y podemos ver dos mini doors, no sé sus nombres y una ardilla y un skate y ahora pasamos a este la casa del árbol que ese sí se ve muy bonito se ve colorido podemos ver que también hay un pino y el techo es color morado hay una, hay otra, hay una nueva pieza me parece hay dos mini doors un nuevo color del, del kayak un mapache y podemos ver que está rodeado de hojitas también hay una mariposa impresa unas escaleras y la casa del árbol está a medias tiene la parte de atrás abierta también podemos ver una copa que tiene helado me parece y una pequeña montaña con agüita y sí, no es nada del otro mundo pero se ve bonito sí se ve muy bonito y ahora pasamos a este que no es como que me llame así mucho la atención pero sí podemos ver que es un hotel que está medio grande la parte de atrás está abierta y lo más impresionante de todo es que podemos ver unos un pequeño arbolito hacia atrás y podemos ver que hay hojas así que se puede cambiar como en el set de Lego hay días de la casa del árbol podemos ver que las hojas pueden ser de primavera, otoño e invierno y también podemos ver un muñeco de nieve allá, una fuente cuatro mini doors, perdón y un perrito también podemos ver el S para llevar las maletas una silla para sentarse y tomar el sol un conejito y una ardilla también no, sí un conejo y una ardilla y se ve muy padre ni más por eso decide para cambiar de las estaciones del año y sí no es como que lo quisiera sí sí se me hace bonito pero a mí nunca me ha llamado la atención el tema del Lego Friends no es algo que vaya a conseguir ningún set pero sí se ve bonito si a ustedes les gusta lo pueden conseguir cabe aclarar que todos los sets que vamos a ver en los siguientes videos de noticias todos saldrán en junio los de Minecraft los de City los de Ninjaku los de Mickey los de Dots los de Friends los de Speed Champions los de Queer Tour pero sí se ve muy bonito todo el hotel es la segunda vez me parece que tenemos un hotel en Lego Friends y se ve muy bonito y creo que es momento de pasar al siguiente set el cual sería este que es una ¿cómo se llamaba? a este una montaña rusa la esta feria bueno de una feria y no es así como el set más el set más impresionante así de todos como decir wow yo lo necesito bueno podemos hacer ahí un conejito arriba que simula que está saliendo de un sombre de mago ahí podemos hacer unos carritos podemos hacer cuatro minitols allá al fondo de la derecha unos juegos unos juegos que así que me acuerdo que había en la feria aquí que estaban a fin y al principio de año nuevo y casi ahí se ve así que se sube y se baja así yo nunca me subí una de esas pero se ve genial luego podemos hacer ahí el letrero abajito así donde te indica dónde está cada atracción todo eso y podemos hacer la entrada para destruir los logos me parece y también hay una máquina de sodas si les digo no es como el set así más impresionante que necesito bueno que necesitamos yo ya les dije yo no soy fan de lego friends pero pasemos al siguiente tema que es lego dots que estos si uno que otro me los llegara a conseguir y primero empecemos con este set complementario de vacaciones y podemos ver hay que haber más piezas de dots color naranja rosa amarillo y verde podemos ver que hay un aguacate que ya está se me antojó una estrella arcoiris un arcoiris arcoiris una mano haciendo así señas y así luego podemos ver este otro set complementario que no sé de qué se trate así podemos ver una placa y varias piezas piezas dots y si se ve muy bonito a mí me gustan así las piezas de dots se ven así muy geniales y luego tenemos este soporte para bolígrafos rocket que ese sí lo voy a llegar a conseguir porque ustedes ya saben que me gusta todo el tema espacial y todo muy genial y sí también tenemos este que si te gusta el ego y tienes el orgullo mexicano tú lo vas a querer por el cactus pero sí ya hablando en serio se ve muy bonito el cactus tiene una carita muy sonriente muy kawaii luego tenemos este ultimate designer set y ese sí ese es un set muy grande va a costar 39 euros que no sé cuántos serían pesos mexicanos pero me pregunto si todo eso viene ahí en el en el set o tú lo puedes crear así con tus propias piezas y creo que si se puede crear en el set ahí podemos ver el instructivo y creo que este si lo voy a llegar a conseguir me atrae la idea así de hacer varias cosas y miren unas piezas que tienen letras que eso estaría padre así para poner en una ciudad en un mob o algo así yo si lo si lo compré sería para unos stop motions que ya de hecho estoy planeando hacer uno y pero bueno eso sería todo por hoy muchas gracias por ver y esto fue la caja de bloque no olviden suscribirse activar la campanita compartirlo darle un gran like y tampoco olviden que si quieren aparecer en el próximo vídeo pídanme saludos y los pondré en el vídeo tampoco olviden seguirme en mi canal secundario en la caja del gaming y porque hoy es 4 de mayo al rato subir un vídeo abriendo un paquete de figuras de Hasbro de Star Wars porque ya saben hoy es made the fort y ya no tengo nada más que decir nos vemos hasta lo siguiente y bye